Problemas comunes de Realme X50 Pro y cómo solucionarlos. ¿Cómo solucionar el problema de calentamiento de Realme X50 Pro? Después de que el teléfono esté completamente cargado, desenchúcelo. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Asegúrese de usar una tapa trasera delgada. El uso de una cubierta trasera gruesa puede resultar en una ventilación inadecuada de su teléfono y puede causar problemas de calentamiento. No juegues mientras tu teléfono se está cargando y no lo uses demasiado mientras se carga. Siempre asegúrese de usar el cargador original cuando cargue su teléfono inteligente Realme X50 Pro. La principal razón del sobrecalentamiento del teléfono es jugar durante largas horas. Este es un problema común en casi todos los teléfonos inteligentes. No instale aplicaciones y juegos no compatibles en su teléfono. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Mantenga siempre su teléfono actualizado y todas sus aplicaciones actualizadas regularmente. No permita que el almacenamiento de su teléfono se llene. Debido a esto, su teléfono puede volverse lento y causar problemas de calentamiento. A veces, debido al sobrecalentamiento del entorno de su hogar, pueden ocurrir incluso problemas de calefacción. Descarga siempre tu aplicación desde Google Play Store. A veces, las aplicaciones descargadas de Internet pueden causar problemas de calentamiento. Si su batería es muy vieja y no está en buenas condiciones, esta es también la razón principal por la que el teléfono inteligente Realme X50 Pro se está sobrecalentando. ¿Cómo solucionar la mala duración de la batería en su Realme X50 Pro? Siempre apague el GPS cuando no lo necesite. Si ha instalado aplicaciones como el limpiador de teléfonos, asegúrese de desinstalarlo. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen la batería de su teléfono. Nunca descargue aplicaciones que no sean Play Store. Estas aplicaciones pueden contener malware que se ejecuta en el fondo de su teléfono y provoca problemas de descarga de la batería. Siempre trate de usar su teléfono en la configuración general. No use su Realme X50 Pro en la configuración personalizada, lo que puede ser el motivo de la poca duración de la batería. Si experimenta un porcentaje de batería muy bajo en su teléfono, intente reemplazar la batería. El uso de Realme X50 Pro en configuraciones de brillo de pantalla más altas puede agotar rápidamente la batería. Si juegas más juegos, esta también debería ser la razón por la que tu batería se agota rápidamente. Compruebe si tiene problemas con la batería después de instalar cualquier aplicación en su teléfono. Si ha instalado una aplicación que dice aumentar la copia de seguridad de la batería de su teléfono, desinstalela. Mantener el teléfono en modo de ahorro de energía durante largas horas también hace que la batería se agote rápidamente. Si el problema de la batería persiste después de seguir los pasos enumerados, intente hacer un restablecimiento de fábrica en su Realme X50 Pro. ¿Cómo solucionar el problema de retraso en el dispositivo Android Realme X50 Pro? Si está utilizando una aplicación antivirus en su teléfono o una aplicación de limpieza de basura, desinstalela. Asegúrese de tener suficiente espacio en el almacenamiento interno de su teléfono. Si su teléfono se está quedando sin espacio, libere algo de espacio y su Realme X50 Pro volverá a la normalidad. Conecte su teléfono a una PC barra laptop y escanéelo con Kikeal o cualquier antivirus confiable. Esto eliminará el virus de su teléfono. A veces, debido a la lentitud de Internet, puede experimentar experiencias lentas y lentas. Si el problema persiste después de seguir los pasos enumerados anteriormente, intente restablecer su teléfono a la configuración de fábrica. Vaya a Configuración, Sistema, Opciones de reinicio, seleccione Borrar todos los datos, Restablecimiento de fábrica. Existe una buena posibilidad de que después de un restablecimiento de fábrica, su teléfono funcione más rápido que antes. Aplicaciones que son inútiles, desinstalalas. A veces, usar un tema personalizado en su teléfono puede ralentizar el rendimiento de su teléfono. Si instaló recientemente un lanzador de terceros en su Realme X50 Pro, esta podría ser la causa de este problema. Puede desinstalarlo y volver al tema predeterminado. Intente hacer un reinicio básico de su dispositivo y verifique si el problema está solucionado. Compruebe si su teléfono está ejecutando la última versión de Android. De lo contrario, actualice su teléfono al último sistema operativo disponible. Actualice todas sus aplicaciones a medida que haya actualizaciones disponibles. Realme X50 Pro se apaga inesperadamente. Este problema es muy común entre los teléfonos inteligentes Android. En este problema, su teléfono se apaga repentinamente. Si encuentra el mismo problema con su teléfono inteligente Realme X50 Pro, considere los siguientes pasos. ¿Cómo solucionar el apagado repentino en Realme X50 Pro? Primero, verifique si la batería Realme X50 Pro funciona bien o no. Para hacer esto, vaya al mercador del teléfono y escriba almohadilla almohadilla 4636 almohadilla y marque. Ahora puede ver información de la batería. Si la temperatura de su teléfono aumenta significativamente, esta también podría ser la razón del apagado repentino del teléfono. A medida que el teléfono se sobrecalienta, también puede dañar los componentes de su dispositivo. No utilice cubiertas traseras voluminosas. Esto puede causar problemas de calefacción debido a una ventilación inadecuada. Asegúrese de verificar si el almacenamiento interno del teléfono ha dejado algo de espacio. De lo contrario, esta podría ser la razón del apagado inesperado. Después de seguir los pasos, seguramente solucionará el problema de apagado repentino en Realme X50 Pro. Pero aún enfrenta este problema, luego vaya a su centro de servicio telefónico y repárenlo. La pantalla de Realme X50 Pro está congelada o atascada. Puede encontrar este problema mientras juega, realiza una tarea o hace llamadas. Este problema es causado principalmente por poca memoria RAM en su teléfono Android. Siga los pasos para solucionar este problema. ¿Cómo reparar la pantalla congelada o atascada en Realme X50 Pro? Primero, busque actualizaciones de Android en su teléfono inteligente. Si hay una actualización disponible ahora, actualícela inmediatamente. Si hay alguna aplicación en su teléfono que no usa, fuércela desinstalación o deténgala. Reinicie Realme X50 Pro en modo seguro y espere a ver si el problema desaparece. De lo contrario, reinicie su teléfono normalmente y elimine la aplicación que está causando el problema. Puede encontrar problemas de pantalla atascada en ciertas aplicaciones como Instagram. Esto no es un problema de la aplicación. O la memoria de su teléfono es baja o hay menos espacio de almacenamiento en su teléfono. Si encuentra este problema mientras usa una aplicación, vaya a Aplicaciones Ver todas las aplicaciones seleccione la aplicación. Está teniendo problemas y borre su caché. Los últimos pasos son hacer un restablecimiento de fábrica de su teléfono inteligente Realme X50 Pro. Esto puede resolver todos sus problemas. Las aplicaciones se abren lentamente en Realme X50 Pro. Debes haber visto muchas veces que cada vez que abres una aplicación, se abre muy lentamente. Encontrará este problema en todos los teléfonos. Si este problema también aparece en su teléfono, siga algunos de los pasos simples que se detallan a continuación. ¿Cómo arreglar las aplicaciones que se abren lentamente en Realme X50 Pro? En primer lugar, verifique que el almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. De lo contrario, elimine algunos archivos basura y verifique. Este problema aparece a menudo debido a una gestión incorrecta de la memoria RAM en su teléfono. En este caso, puede usar la aplicación RAM Boster. Esto lo ayudará con el rendimiento general de su dispositivo. Compruebe si ha instalado alguna aplicación modo juegos en su dispositivo. Si lo ha instalado, desinstálelo inmediatamente de su Realme X50 Pro. Si el problema se presenta en todas las aplicaciones, debe reiniciar su teléfono y verificarlo. Con esto, hay una mayor probabilidad de éxito. Puede utilizar la versión Lite de las aplicaciones. Esto puede reducir el uso de RAM en su teléfono. Si este problema persiste, debe restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica. Si aún tiene este problema, comuníquese con su proveedor de servicios. Las aplicaciones y los juegos fallan repentina o inesperadamente en Realme X50 Pro. Cuando abre una aplicación o un juego, y de repente se apaga, este es un problema común y se puede solucionar siguiendo los pasos que se detallan a continuación para resolver este problema. ¿Cómo solucionar bloqueos repentinos de aplicaciones en Realme X50 Pro? Primero, vaya a Configuración aplicaciones y busque la aplicación que está causando el problema. Seleccione la aplicación y borre los datos. Verifique si el almacenamiento interno de su teléfono tiene al menos 1 gigabits de espacio libre. Desinstale la aplicación y luego vuelva a instalarla. Esto solucionará el problema de bloqueo de la aplicación. Asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión. Si ha activado el modo de ahorro de energía o el modo seguro, asegúrese de desactivarlo. Finalmente, escanee su dispositivo con una aplicación antivirus. Los pasos anteriores deberían resolver este problema. Si aún enfrenta el problema, deje un comentario indicando su problema. Bluetooth no está conectado en Realme X50 Pro. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en Realme X50 Pro? Asegúrese de no estar ejecutando su dispositivo en modo seguro. Este problema puede deberse a actualizaciones OTA. Por lo tanto, verifique si hay alguna actualización disponible. Si realizó algún cambio en la configuración de Bluetooth, asegúrese de restaurar la configuración predeterminada. Compruebe si su dispositivo es detectable por otros teléfonos. Apague el Bluetooth de su teléfono durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Elimine todos los dispositivos emparejados previamente de Realme X50 Pro y verifique si el problema está solucionado. Esto asegurará que su conexión Bluetooth sea estable y funcione bien. La pantalla rota y el toque no funcionan en Realme X50 Pro. Si la pantalla de su teléfono se rompió y desea acceder a los datos, siga estos pasos. ¿Cómo acceder a los datos si el teléfono táctil no funciona en Realme X50 Pro? Puede conectar Realme X50 Pro a una PC barra computadora portátil mediante un cable USB. Al hacerlo, puede acceder fácilmente a todos sus datos. Si almacenó sus datos en la tarjeta microSD, sáquela e insértela nuevamente. Compruebe si esto soluciona el problema. El problema puede ser una falla del sensor de pantalla. Verifíquelo y tome las medidas necesarias. Si desea usar alguna aplicación en su teléfono, puede usar un cable ODP. Conecte el teclado y el mouse inalámbricos. De esta manera, puede acceder a su teléfono como una PC. Puede probar los pasos anteriores si su función táctil no funciona. Espero que encuentre los pasos anteriores útiles y válidos para usted. De lo contrario, asegúrese de dejar un comentario a continuación que describa su problema. Problema de conexión Wi-Fi o rango Wi-Fi bajo en Realme X50 Pro. Si se enfrenta a una velocidad de Internet lenta al usar Wi-Fi, puede seguir los pasos a continuación para resolver este problema. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Wi-Fi en Realme X50 Pro? A veces el mal tiempo puede ser la razón. Puede encontrar este problema a menudo durante la lluvia o el clima desagradable. Verifique su modem si hay un problema, o puede restablecer su configuración. Puede intentar encender y apagar el enrutador inalambre co varias veces. Asegúrese de no estar fuera del alcance del enrutador Wi-Fi. Esta es la causa común de Wi-Fi de banda baja. Active el modo avión en Realme X50 Pro durante 2-3 minutos y luego apáguelo. Ahora comprueba si el problema está solucionado o no. Finalmente, verifique si ha utilizado el límite de ancho de banda completo de su plan.